El periodo de Semana Santa Después del periodo de Semana Santa, se reanuda en el auditorio las temporadas de grandes conciertos. Y tenemos la suerte de que va a estar presente el talento femenino. Las dos pianistas que van a interpretar en distintos conciertos, en uno de la temporada de solistas, Pela Bayona, que es la georgiana, la famosa georgiana de hoy en día, una de las pianistas más brillantes que existen, además por su juventud y por su talento, que es nada menos que la Bassasvili, y que hará una de las obras más importantes de repertorio pianístico que es la sonata en sí menor de Lis. Y al otro día, concretamente el martes, vendrá nada menos que la orquesta Tchaikovsky, dirigida por ese gran director ruso que se llama Fedoseyev, y que contará con una pianista que, como su nombre indica, se llama Bárbara, y es auténticamente Bárbara interpretando, porque va a hacer un concierto, además, muy poco escuchado, ya que Rasmarinov, sus conciertos número 2 y 3, han acaparado siempre la máxima atención. Y, sin embargo, este año vamos a tener en cuenta y que vamos a tener la suerte de estar escuchando el número 1 que muy pocas veces se interpreta habitualmente. En la segunda parte, esa orquesta, la orquesta Tchaikovsky, interpretará la suite de Tchaikovsky de El Cascanueces, o El Lago de los Cines, mejor dicho. El Lago de los Cines va a ser la obra que se interpretará en la segunda parte, el día 25, con la orquesta Tchaikovsky y el gran director ruso Fedoseyev. El Lago de los Cines decirlo no 2 de los Cines y el fútbol